qué está pasando mi gente qué está pasando estamos aquí una vez más por mi canal de youtube wey pr reactions wey pr reactions y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de trailers en este segmento señora vamos a estar reaccionando a lo que es el sneak peek un vistazo algo corto un teaser trailer si se le puede llamar a lo que va a ser la nueva película del grandioso juego de sony playstation exclusivo gran turismo señores y quién iba a pensar de que de un juego de carro de simulación o sea de simulación se podría hacer una película con una buena historia pues eso está por verse señores eso está por verse este año 2023 vamos a tener una película de gran turismo ok así que no se hable más vamos a reaccionar a este sneak peek pero primero recuerda suscribirte a mi canal de youtube wey pr reactions activa la campanita para futuros contenidos eso así es sencillo señores bien simple así que no se hable más vamos a reaccionar a ver qué nos trae gran turismo esto es un sneak peek vamos ya hey everyone we are so excited to tell you about our movie grand turismo this movie is made for the cinema it's a sony playstation partnership a mí me encantan los casos los sonidos it's a movie based on a true life story with heart pounding action love and drama it's a love story and it's badass race car action you're gonna feel like you're in the middle of body vibrating orlando bloom you every show every day be here for a scene 200 miles we're excited to share grand turismo with you exclusively in theaters duro el sneak peek un teaser trailer un vistazo algo corto pero se ve súper bien me gustó la cinematografía y me gustó lo como se ve tiene un parecido bien grande a lo que fue la película de nice for speed vas a sentir como esa verdad esa emoción esa presión de que vas a estar como si estuviera dentro de uno de los vehículos conduciendo y cabe recordar de verdad de que esta película va a ser obviamente la gran mayoría de la trama va a ser basada en simulaciones o sea una pista y las carreras van a ser ahí los carros no son customizados ni for pinning midnight club ni nada de eso ok ni a los fans de furio para sus principios no esto es grand turismo basado en el juego grandioso verdad de sony y playstation so hay que ver cómo va a llevar esta trama verdad cómo cómo se va a desarrollar esto así que nada se ve súper bien espero que a ustedes les haya gustado recuerda que este waypr servidor de servidor y esta fue la reacción al teaser trailer la de sneak peek de gran turismo la película que se estrena este 2023 así que nos vemos en la próxima llévatela ya 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 ya